Cuando llegamos en el 2012, el número de pobres de la República Dominicana era de 42% y hoy está en 25.5%. Es una noticia que ha llamado poderosamente la atención y que ha generado grandes debates en los distintos escenarios de la opinión pública nacional. El presidente de la República, Danilo Medina, afirmó recientemente que durante sus gestiones de gobierno ha disminuido la pobreza como nunca antes nadie lo había hecho en toda la historia de la República Dominicana. Hemos reducido la pobreza en la República Dominicana a los niveles más bajos de toda su historia. Cerca de 1.200.000 dominicanos han salido de la pobreza y más de 700.000 han dejado de ser indigentes. Las declaraciones del jefe de Estado de inmediato encontraron posiciones adversas. Decir que ha bajado 1.200.000 hubiese implicado que necesariamente no solamente encontraran empleo los que entraron al mercado de trabajo, sino que cerca de 200.000 o 300.000 personas más hubiesen encontrado empleo. Y eso hubiese significado que la tasa de desempleo se cayera y la tasa de desempleo no se ha caído. Miguel Seara Hatton, economista y experto en temas de desarrollo humano, dice que no se puede hablar de dominicanos y dominicanas menos pobres sin que estos hayan obtenido mayores y mejores fuentes de ingresos. Una de las características de la economía dominicana es que crecen sectores que no generan empleos. En 2017, según esas cifras oficiales, se crearon 120.000 empleos. Pero esos 120.000 empleos, el 77%, son informales. ¿Qué significa ser informal en este país? Mal pagado, un empleo muy precario y vulnerable. Y si tomas en consideración los empleos formales, o sea, de los 120.000, 77% fueron empleos informales. 23% fueron empleos formales. Y de esos 23% de empleos formales, el 60% fue empleo en el gobierno. Considera que ha habido un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, lo que a su juicio es totalmente incomprensible en relación al gran crecimiento económico registrado durante los últimos años en la economía del país. La calidad de vida va muy retrasada con relación al nivel del crecimiento del producto interno público. Este es el séptimo país del mundo que menos ha aprovechado el crecimiento económico entre 1990 y 2015 o 2016 para mejorar la calidad de vida. No pobre en la ciudad y pobre en el campo. Jenny Torres, coordinadora del área de políticas públicas de la organización no gubernamental Ciudad Alternativa, una institución que trabaja en la promoción y transformación de la calidad de vida, afirma que el gobierno ha tomado indicadores inapropiados, o más bien a su conveniencia, para medir la pobreza de República Dominicana. No puedes decir que una familia que está ubicada cerca de la orilla de un río, de una cañada, de una zona de rumbe, no es pobre. Hace algunas precisiones de que a ese 1.2 millones de personas les han sido calculados los beneficios que reciben a través de programas asistenciales, como Solidaridad, que si bien es cierto aportan soluciones momentáneas a los problemas básicos, no constituyen una herramienta definitiva para que las personas salgan del umbral de la pobreza. Si tengo un programa que fue diseñado y pensado para familias en condición de pobreza, no puede ser que para yo calcular si esa familia está o no por debajo de la línea de pobreza, yo cuente ese dinero que le doy porque es pobre. Tienen problemas de acceso a agua potable, o tienen agua potable en el patio, o tienen agua potable en una llave del vecino, o que le llega de poca calidad dos o tres veces a la semana, tienen instalaciones eléctricas en condiciones, vamos a decir, no formales, problemas con el servicio de sanitario, ya sea que tengan letrina, o ya sea que tengan un inodoro pero sin la instalación de saneamiento adecuada, tienen una calidad deficiente en lo que sería la estructura de la vivienda. El último informe del Comité Técnico Interinstitucional de la Pobreza, un organismo creado por el mismo presidente Danilo Medina, mediante el decreto número 112-15, reveló que alrededor del 6.5% de la población dominicana se encuentra en condiciones de indigencia o deambulando en las calles, una cifra que resulta altamente preocupante para algunos conocedores del tema. Estamos condenando a nuestro país a tener un rango de personas cada vez más en estado de miseria, porque no vamos a atender al problema real o a los problemas reales que producen la pobreza. Cuando tú comparas las cifras de la República Dominicana, lo que tú observas es una disociación entre los indicadores del crecimiento económico y de calidad de vida. Entre otros datos que se muestran en este informe oficial, se pueden resaltar, por ejemplo, La pobreza afecta al 30.5% de la población dominicana en sentido general. Esta misma tiene mayor presencia en la región sur del país. Principalmente en la provincia de Enriquillo se registra un 55.6%, en el Valle de San Juan un 46.9%. La pobreza también afecta a otras regiones, en un 23.6% a la zona metropolitana, en un 25.9% al Cibao Norte y en un 27.9% al Cibao Nordeste. Estas informaciones hacen que algunos asocien la pobreza con la dilapidación de recursos del Estado, la corrupción administrativa y la impunidad, lo que parece caldo de cultivo para que cientos de miles de dominicanos sobrevivan en condiciones de miseria e indigencia. El desroche de los recursos públicos por parte de estos funcionarios y esta política de impunidad en la República Dominicana afecta directamente a los más pobres. Jonathan Liriano, uno de los coordinadores del movimiento Marcha Verde, un organismo que lucha contra la corrupción y la impunidad, habla de las exorbitantes cifras de dinero que, según los verdes, han sido malversados en estas y otras gestiones de gobierno. Organismos internacionales han medido la situación de República Dominicana del mal manejo de los recursos y han identificado fondos multimillonarios, miles de millones de pesos que podrían ser transferidos desde la corrupción y el mal uso desde el Estado. Este robo de los recursos públicos lo que hace es que empobrece la vida de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas. La pobreza, la marginalidad y las condiciones de miseria o indigencia representan un gran reto para casi todas las autoridades y organizaciones que trabajan para erradicar esas problemáticas. A pesar de las distintas iniciativas y políticas públicas implementadas en la República Dominicana, estos males continúan teniendo mucha incidencia, principalmente en personas que emigran desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades, alojándose muchas veces en zonas muy vulnerables o no aptas para la sobrevivencia humana. Son quizás la falta de decisión y la utilización eficaz de los recursos que son destinados para combatir la pobreza, los grandes ausentes que hacen y mantienen a todas estas personas viviendo en condiciones deplorables.